Hola chicas y chicos seguidores del UFC, espero y tengan un excelente día. En esta ocasión platicaremos de Francis Ngannou, el cual insiste en que quiere a John Jones para su primera defensa titular. También hablaremos de Marwin Vettori, quien asegura que es un luchador superior a Israel Adesanya. Pero antes de empezar quiero pedirte que te suscribas y actives la campana de las notificaciones para que estés al tanto de nuevo contenido. Sin más preámbulo, empecemos. A pesar de que Eric Lewis es promocionado como el contendiente número 1, parece que Francis Ngannou preferiría pelear contra John Jones. Se prevé que el recién coronado campeón de peso pesado Ngannou, 16-3 en las MMA y 11-2 en el UFC, tenga una revancha con Lewis a finales de este año, pero todavía tiene la esperanza de hacer su primera defensa del título contra Jones. Quiero a John Jones, dijo Ngannou en una entrevista en California. Definitivamente me gusta ese combate, no me importa lo que diga la compañía, amo esa pelea. El presidente del UFC de Dana White declaró a Lewis como el próximo retador al título después de participar en una disputa pública con Jones por el pago. Para suavizar las negociaciones, Jones adquirió a Richard Schaefer, exdirector ejecutivo de Oscar de la Hoya, como su asesor, pero parece que todavía no ha salido nada de su reunión con White. Aún mirando una pelea con Jones, Ngannou elogió al ex rey del peso semicompleto, pero dijo que absolutamente se va a sí mismo noqueándolo. Yo también tengo algo de tamaño, dijo Ngannou. Yo también soy fuerte. Estoy impresionado con su paso al peso pesado. Sé que es muy hábil, muy talentoso. Respeto eso. Pero los dos somos hombres y vamos a averiguar quién es el mejor. Ngannou expresó recientemente su frustración por el pago del boxeo, cuestionando que estaban haciendo mal los luchadores de las artes marciales mixtas después de que Logan Paul supuestamente ganó 20 millones por boxear contra Floyd Maywater. Si bien Ngannou vs. Louis II aún no es oficial, Jones dijo recientemente que es posible que no regrese hasta el próximo año. Déjanos comentarios qué opinas de las declaraciones del monarca del peso pesado Francis Ngannou. Marvin Vettori cree que es un luchador mucho mejor que cerrar la desaña. En el evento principal del UFC 263, Adesanya y Vettori se enfrentarán en la misma arena donde lucharon en 2018, con Israel ganando una decisión dividida. Fue una pelea cerrada que hace que la revancha sea entregante y antes de la pelea, Vettori quiere que se sepa que él es el mejor luchador. Tengo la ventaja porque soy un peleador superior, dijo Vettori en la conferencia de prensa del UFC 263. Adesanya no tiene la respuesta para lo que traigo a la mesa. Después de que Vettori dijo eso, Adesanya respondió rápidamente y compartió una predicción audaz, ya que dice que esta pelea será similar a su combate contra Pablo Costa. Por supuesto, Adesanya había anotado una victoria por knockout técnico en el segundo asalto para defender su título de peso mediano sobre el brasileño en el UFC 253. Mira la lista de contra quien peleó, la única razón por la que está aquí es porque venció el número 10, respondió Adesanya Vettori. Te voy a tratar como a Costa. Israel Adesanya prometió que los jueces no serán necesarios para su revancha, por lo que esto no debería ser una sorpresa. Sin embargo, Vettori nunca ha sido terminado antes, por lo que será más fácil decirlo que hacerlo. No puedo entender cómo él y otro juez pueden darle esa pelea y decir que él ganó dos de esas rondas. No funciona de esa manera, dijo Adesanya sobre Vettori. Los jueces serán eliminados de la ecuación esta vez, te lo garantizo. Estoy 100% seguro de que terminaré con él. Vettori está literalmente delirante, se aferra a esa pérdida más que con sus mayores victorias en su carrera. Así que quiero quitarle eso y asegurarme de que no haya duda cuando lo derrote esta vez. No puedo esperar para darle una paliza a este tipo. Dana White, presidente del UFC, confirmó que el ganador de Nate Diaz vs. Leon Edwards podrá disputar el título de peso welter, pero también dejó en claro que eso sucederá luego de que Colby Covington tenga su revancha ante Camaro Guzman. La contienda entre los pesos welter, Nate Diaz y Leon Edwards se llevará a cabo este sábado 12 de junio y contará con la presencia de los fanáticos. El combate será parte de la cartelera estelar del UFC 263 y a pesar de no ser los protagonistas del evento, su pelea será de cinco asaltos. El aclamado por el público, Nate Diaz regresará nuevamente a la acción tras casi dos años sin subir al octágono. Su última pelea fue una derrota ante Jorge Masvidal por el cinturón BMF, mientras que el inglés Leon Edwards vuelve luego del sinsabor que se lleva a principios de este año, que tuvo como consecuencia el paro de su racha de ocho victorias al hilo. Fue en el UFC Vegas 21 que protagonizó junto a Belal Muhammad un combate que terminó sin decisión, esto debido a un piquete de ojos por parte de Edwards que imposibilitó a su rival continuar. La categoría welter cuenta con varios potenciales retadores a la corona. El monarca de la división Camaro Guzman está esperando a su próximo rival. El nigeriano viene de una magistral defensa titular ante Masvidal en el UFC 261. Luego de esa victoria, se mencionaron posibles retadores, entre ellos Colby Covington. El presidente del UFC hoy afirmó en una entrevista que el próximo en pelear por el cinturón será Covington y del ganador entre Díaz vs Edwards saldrá el siguiente. Colby es el contendiente número uno, ya hicimos la pelea con Jorge Masvidal, que era lo que Camaro quería. La pelea de Colby y Guzman fue una de las mejores que he visto en toda mi vida, él es el número uno de la división, es la pelea que corresponde hacer y luego quien gana entre Edwards vs Díaz es el siguiente después de Colby. Covington está ubicado en el primer lugar del ranking de las 170 libras y ya se han visto las caras con Guzman. En el UFC 245, en la primera defensa del nigeriano, fue uno de los rivales más duros que ha tenido, pero al final Camaro Guzman salió victorioso. Covington luego de ser detenido por Guzman, tuvo una sola pelea y la ganó. Se enfrentó al ex campeón welter, Tyron Woodley, y lo acabó en el último asalto por knockout técnico. Esta impresionante victoria, sumado a su actuación ante Guzman, son el argumento para que sea el siguiente por el título de peso Walter. A principios de este año, el ex campeón de peso mediano del UFC Chris Waitman sufrió una lesión catastrófica cuando se partió la parte inferior de la pierna por mitad al patear a Auraya Hall en el UFC 261. La lesión recordaba inquietantemente la victoria de Waitman sobre Anderson Silva en su revancha, y nadie podría haber culpado a Waitman por decidir colgar los guantes dado el largo camino hacia la recuperación que le espera. Sin embargo, al igual que Silva, Waitman dejó en claro que tiene toda la intención de volver a la jaula algún día y recientemente dio otro paso importante para hacerlo, regresar al gimnasio. Hablando con Michael Bisping, Waitman platicó sobre cómo va su recuperación y reveló que fue al gimnasio por primera vez a principios de esta semana e hizo un poco de boxeo también. Ha sido bastante brutal, como puedes imaginar, dijo Waitman. Es una mierda, pero diré que son noticias de última hora. De hecho, estuve en el gimnasio hoy, boxeo un poco. Pensé que iba a ir al gimnasio y golpear la bolsa por un minuto y luego levantar la pierna, elevarla y simplemente relajarme. Pero había algunos chicos y comenzamos a hacer sparring y yo sentí que fue increíble. Se sintió también estar de vuelta en el gimnasio, así que ese fue un gran día para mí, pero ha sido un camino loco. Waitman está a solo 6 semanas de la cirugía para reparar su tibia y perones rotos y dejó en claro que aunque haya regresado al gimnasio, está lejos de estar en un verdadero sentido de entrenamiento y es probable que no lo haga por algún tiempo, ya que su pierna aún no se ha curado. Pero a pesar de que su pierna está lejos de mejorar y Waitman dice que todavía hay algunas posibilidades de complicaciones, incluida una posible amputación, el ex campeón de peso mediano está de buen humor por su recuperación. Waitman dice que las cosas le están yendo bien y señaló que poder volver al gimnasio tan pronto, incluso en una capacidad muy limitada, fue muy adelantado a lo programado y por supuesto con su recuperación yendo también hasta ahora. Waitman todavía tiene toda la intención de abrocharse los guantes, al menos una vez más. Lo importante en este momento es recuperar la movilidad del tobillo para poder doblar el pie de manera correcta y aprender a caminar sin cojear y tratar de estar de pie tanto como sea posible, dijo Waitman. Cuanto más estoy de pie, más peso soporto y más probabilidades hay de que el hueso sane. Así que esto es por lo que realmente estoy presionando y haciendo más de lo que la gente espera porque sé que si sigo adelante, el dolor ahora significa que hay más sangre llegando a esa área y es más probable que se cure. Estoy tratando de darme la mejor oportunidad de hacer lo que creo que puedo. Me sentí tan bien antes de esa última pelea y odiaría verla simplemente marchitarse por eso, así que me estoy dando la mejor oportunidad y veremos qué pasa. Si vuelvo al gimnasio y mi cuerpo me dice que no es una opción, entonces lo dejaré, pero estoy bastante seguro de que volveré al octágono. Comenta si crees que Chris Waitman podrá volver a competir luego de su lamentable lesión. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.